The Walking Dead temporada 11 capítulo 1 para serles sincero no tenía pensado hablar de este primer episodio pero cuando lo vi me quedé modo impactado y hace mucho no me sentía de esta forma con The Walking Dead así que sin más que decir comencemos con esta review y análisis del primer episodio. El capítulo comienza con lo último que vimos de la temporada 10 la comunidad destrozada y por lo tanto tienen que ir a buscar recursos a una base militar que ya nos habían mencionado antes y el inicio del capítulo me gustó mucho vean nomás a Daryl esa imagen está muy chida la verdad ya en la base militar se dan cuenta de que hay un montón de caminantes dormidos y bajan de forma sigilosa algo estúpido la verdad y como era de esperarse los caminantes se terminan despertando por la sangre de Daryl que se lastimó al tratar de salvar provisión que estaba a punto de caerse algo que noté es que encuentran armas de fuego cosa que por la escasez de balas ya no usaban pero Maggie no quiere que se las lleven y qué raro porque van a pelear contra los reapers obviamente necesitan más armas y si son de fuego mucho mejor pero al final la poderosa Carol termina desobedeciendo a Maggie y comienza a dispararle a los zombies porque si no lo hacía no salían vivos de ahí al final terminan escapando pero al llegar a Alexandria o lo que queda de ella se dan cuenta de que aún así la comida no es suficiente y sólo les durará una semana aproximadamente lo que me sorprende es cuánto ha cambiado Daryl desde la temporada 1 además siguen los piques entre Negan y Maggie que esta última no tolera verlo parte de la comunidad literal el hija le está dando la comida que encontraron a él el grupo discute sobre levantar los muros pero como les dije la comida es muy escasa literal no tienen nada entonces Maggie dice que conoce un lugar donde hay agua cultivos y animales ese sitio lo encontró cuando estuvo fuera de la serie estaban en una misión y al regresar a casa toda su comunidad había sido masacrada por los rippers y aquí nos enteramos de algo interesante sobre los rippers dicho por la misma Maggie tienen poca gente atacan de noche y cuando los ves ya estás muerto algo que sin duda deja mucho que pensar y ya dan ganas de ver un combate contra estos enemigos Maggie propone que tienen que ir a Meridian a recuperar ese sitio porque fue robado por los rippers algo que no entendí es si Meridian es el mismo sitio que dijo Maggie que tiene comida agua y cultivos pero me imagino que sí porque no habría otro motivo para ir hasta allá solo para pelear contra los rippers al final deciden ir pero están debajo de una gran tormenta al parecer Negan es el que conoce perfectamente esa zona y por eso lo llevan con ellos por suerte encuentran un metro e ir por ahí lo hará más fácil porque van por debajo de la tierra Negan se la pasa advirtiendo que deberían esperar a que la tormenta pase pero todos se la pasan haciéndole bullying al pobre Negan ahora cambiamos de trama al Commonwealth igual empezando justo donde terminó y por fin por fin vemos las entrevistas que les hacen a los nuevos en la comunidad por así decirlo un momento bastante divertido de verdad lo disfruté mucho hay un momento donde le preguntan a Yumiko su código postal obviamente de donde vivía antes del apocalipsis y ella dice algo como como rayos me voy a acordar de eso y después Eugene empieza a decir los códigos postales de todas las casas donde ha vivido de verdad estas escenas del Commonwealth me gustaron muchísimo además de que ya estamos viendo más de la comunidad y es algo que llevo esperando desde hace algunos años ver cómo van a llevar la trama del Commonwealth otra vez regresamos a la trama de Daryl Maggie Negan y los demás y nos encontramos con una fosa común literal son cuerpos de caminantes en bolsas bien raro Maggie anda medio manca últimamente tiene planes un poco zafados del coco en un punto a un miembro de la comunidad lo ataca un zombie bien gordo y Negan lo termina salvando para que vean que ya no es tan malvado como antes aquí es donde Negan dice lo mismo que pienso yo que Maggie anda medio loca con sus planes y ya ven casi muere uno de ellos y efectivamente es un idiota pero tiene sentido lo que está diciendo Negan también dice que no está ahí solo porque conoce bien la ciudad sino porque Maggie quiere matarlo aún así logren la misión ella hará lo que sea para matarlo y que no va a permitir que lo arrastre por la caca y que muera como un perro como lo fue Glenn Daryl se pone bien rabioso y le mete un puñetazo pues obviamente respeto gente respeto Maggie le dice que efectivamente siempre está pensando en matarlo pero todavía hay un pedazo de Maggie del pasado en ella que mantiene a Negan con vida pero que tarde o temprano lo va a matar así que le pide que la siga presionando otra vez vamos al Commonwealth en una trama un poco rara por cierto donde la princesa les dice a Yumiko Ezequiel y Eugene que los guardias tienen una especie de romance por lo que se quitan las armaduras ya te imaginarás lo que quieren hacer lo interesante viene después no nos mostraron nada pero al parecer su plan funcionó y se encuentran un muro con fotos de familiares de la gente de esa comunidad donde se encuentran una foto de Yumiko y al parecer su hermana sigue viva y pertenece al Commonwealth entonces no se pueden ir sin encontrar a su hermana volvemos al grupo que está en el metro y se dan cuenta de que les faltan dos integrantes y no sólo eso se llevaron sus provisiones después una horda de zombies aparece y parece que están atrapados pero deciden escalar una especie de tren o vagón no sé cómo se le llama eso perro se va por otro lado y Darill se va detrás de él porque obviamente no se puede ir sin su perro aquí viene lo más impactante Negan y Maggie son los últimos en escapar primero sube Negan y cuando empieza a subir Maggie llegan los caminantes y Maggie ya no puede subir y es cuando le grita a Negan por ayuda que Negan sólo se va y al final vemos que Maggie cae con los caminantes ahora sí la pregunta del vídeo Maggie muere no porque porque es obvio de que no va a morir al menos por ahora además de que en el tráiler vimos más escenas de ella lo que quiere decir que no muere en el primer episodio y si te preguntas por qué Negan traicionó a Maggie pues técnicamente traición no es hace unos minutos Maggie lo amenazó casi casi que diciéndole que lo iba a matar lo que hizo Negan sí fue dejar que muriera pero qué prefieres ayudar a la persona que tarde o temprano te va a matar o dejar que muera y que todo termine supongo que muchos pensaron que la iba a ayudar para ganarse la confianza de Maggie y del grupo pero no Negan no es así y creo que lo que hizo pues no es lo correcto pero es algo que Negan hace además de que Maggie estará furiosa con él y querrá matarlo ahora sí así que también funciona para alargar la trama entre estos dos y esto sería todo por parte de esta review y análisis del primer capítulo de la temporada 11 de The Walking Dead que por si no sabían es la última temporada y despedimos esta magnífica serie ya sabes que si te gustó el vídeo puedes regalarme un me gusta y suscribirte a este canal para juntos llegar a los 5000 suscriptores comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de The Walking Dead y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima adiós